Vamos a conocer antes que nada nuestras cuerdas vocales, cómo se mueven nuestras cuerdas vocales Aquí tenemos las cuerdas vocales, así es un tono agudo Ahí lo está haciendo deformado Con volumen alto Eso es lo que está pasando con nuestras cuerdas vocales Ese es el movimiento que está generando nuestras cuerdas vocales, que están dando tonos agudos o altos Las cuerdas vocales se van a apretar de una forma para crear tensión en las cuerdas y poder hacer tonos agudos Cuando estamos queriendo dar tonos graves, las cuerdas vocales se van a relajar para poder dar tonos graves Esto lo puedes intentar tú, haciendo un movimiento Hace ese movimiento, imite ese sonido Cuando llegues a la parte grave vas a sentir que tus cuerdas vocales se relajan un poco Y cuando llegues a la parte aguda vas a sentir que tus cuerdas vocales se empiezan a tensar Lo que pasa que como explicamos en la clase de diafragma Ese es el sentimiento que piensa el cuerpo que se está esforzando y quiere entrar al sistema de apretar Debemos estar siempre de forma relajada y dejar que el movimiento de la garganta funcione de manera natural